Buenos días, hoy vamos a conocer sobre la caballa en lata, que es una buena opción para las personas que no tengan tiempo en cocinar, porque es un buen alimento ya que lleva buen contenido de proteína, que tiene 24 gramos por 100 gramos de producto escurrido, pero el problema es que lleva mucho contenido de grasa, ya que lleva el aceite de oliva, es normal, porque no existe en la taza natural, por tanto, este consejo para reducir la grasa es poner en papel de cocina para descubrirlo y no pasa nada, se puede comer, pero claro, hay gente dice, pero claro, no voy a tirar el aceite de oliva, pues no, hace falta tirarlo, se puede guardar para otro día a la ensalada o para otros alimentos.